En tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Jesucristo fue obediente hasta la muerte y sufrió muerte de cruz por salvarnos Tengo sed de ti, tengo sed de ti Mi alma está sedienta de ti, tengo ansia de ti Cuando veré tu rostro, tengo sed de ti Mi alma está sedienta de ti, tengo ansia de ti Mi alma está sedienta de ti, tengo ansia de ti